Río Manzanare Manzanares con tu corriente pa' arriba Por una mujer bonita yo quiero perder la vida Manzanares, Manzanares con tu corriente pa' un lado Por una mujer bonita yo quiero morir ahogado Río Manzanares, déjame pasar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir Y si se llega a morir al cielo me voy con ella Y a mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir Y si se llega a morir al cielo me voy con ella Río Manzanares, déjame pasar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Aquí donde usted nos ve como dueños de la tierra Pa' no morirnos de pobre pasamos la vida en guerra Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos Con las penas de mi pago florecieron los aromas Que caray apenas gritan, que hay metal en el potrero Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el ojero Que caray apenas grito, que me siento libertario Me cambian la vestimenta por una de presidiario La tierra tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre, a mi madre Y al hijo que nació de ellos no hay ni perro que deslade Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro Pero que caray estoy viendo que ya no somos nosotros Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte Y todo lo que uno labra se va usted sabe pa' donde Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago No me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago La concha dice en el mar yo mantengo una riqueza Una prenda de belleza por un brillo natural Yo valgo más que el coral, que el diamante, que el rubí Yo no me cambio por ti Pues yo valgo donde quiera en regiones extranjeras También me aprecian a mi Dicen que hubo, no hubo nada Me voy pa'l chopo de madruga, de madrugada Me voy pa'l chopo porque el guayabo me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone en la paga y si no la pone también Que si la pone en la paga y si no la pone también La paz de cabra se queja y también el caracol Pa' nosotros no hay dolor, eso lo dice la almeja También la papa, la reina, cuenta su historia pasada Que vida más desgraciada Echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos Donde no valemos nada Dicen que hubo, no hubo nada Me voy pa'l chopo de madruga, de madrugada Me voy pa'l chopo porque el guayabo me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone en la paga y si no la pone también Que si la pone en la paga y si no la pone también Mis tres hermanos queridos se los llevo la corriente Dice un niño tristemente que caso tan dolorido Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor Vino al río con su furor Se los llevo muy ligero cuando desaparecieron Cuánto sería mi dolor Dicen que hubo, no hubo nada Me voy pa'l chopo de madruga, de madrugada Me voy pa'l chopo porque el guayabo me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone en la paga y si no la pone también Que si la pone en la paga y si no la pone también ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros Otros de bellas razones Algunos de cuentos varios Milagros y apariciones Y tantos de la presencia De esqueletos y escorpiones Mamita mía ¿Qué vamos a hacer con tantas Plegarías sobre nosotros? Que alega en todas las lenguas De gloria de esto y del otro De infiernos y paraísos De limbos y purgatorios Édenes de vida eterna Arcángeles y demonios Mamita mía ¿Qué vamos a hacer con tantos Tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina Mamita mía Ya que tú volaste lejos Dime de una vez por todas Que arriba no hay tal mansión Mañana la ha de fundar El hombre con su razón Mamita mía Mamita mía ¿Qué vamos a hacer con tantas Mentiras desparramadas? Valentina, Valentina Mamita mía Rompamos la telaraña Señores bajo la tierra La muerte queda sellada Y a todo cuerpo en silencio El tiempo lo vuelve nada Mamita mía Mamita mía Hasta cuando compañero Va a quejarse de la vida No ha visto caer la noche No ve florecer el día O no le parece grande Verán la mata crecía Abra de una vez la puerta Ponga los pies en la tierra Y fíjese en la montaña Descubra lo que ella encierra Que no hemos venido aquí Para contarnos miseria Feliz el que tiene mano Va a templar una guitarra El que se ha domado solo Con la paciencia y la calma Que tiene el sol y la luna Quedan y no esperan nada No pretendo ser profeta Cuando canto mi canción Pero pido que me escuchen Verán que tengo razón El hombre se pone malo En la vida sin amor 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 Si, si esas puertas no se abren, el pueblo la sabe abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. 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 Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Y ahí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita, carbón que también en negro Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo Receto en plasto de barro, pero del barro más negro Que le dieran a la negra, sumó de maquil el cerro Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro No prendieron ni una vela, ay que velo yo más negro Arriba con las copitas, mijito Arriba con las copitas, mijito De buen talento, memoria y entendimiento Memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo ¡Esto ya cobre el chiquillo! Cual vendaval de granizo Cual vendaval de granizo Han de florear los vocablos Se ha de asombrar hasta el diablo Con tantas bellas razones Como en las conversaciones Entre San Pedro y San Pablo Por ser la primera vez Por ser la primera vez Que en esta casa yo canto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Eres chiquita y bonita Eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Parecí guitarra vieja Parecí guitarra vieja Que cualesquiera te toca Ay, ay, ay Ay Solita, Polo Ayer cuando te quería Ayer cuando te quería Y parecías un lucero Y ahora que ya no te quiero Y ahora que ya no te quiero Pucha, que animal más fiero A la mujer del amigo A la mujer del amigo Se la debe enamorar Porque ayudarle a querer Porque ayudarle a querer Es una obra de caridad Eso me gusta a mí Me gusta cantar bien fuerte Me gusta cantar bien fuerte Y que se escuche mi voz Pa' que en el infierno sepan Pa' que en el infierno sepan Que en la tierra hay un canto Ya me voy, ya me voy yendo Ya me voy, ya me voy yendo Ya me despido cantando Ya me voy, ya me voy yendo Ya me voy, ya me voy yendo Ya me despido llorando Fuera Defiendo mi tierra De noche y de día De noche y de día De noche y de día Yo defiendo mi tierra Porque es mía, porque es mía La defiendo de noche Lo defiendo de noche Lo defiendo de noche Lo defiendo de día De día me ayuda el viento De noche las tremaría Ay, 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 ay Vi cruzar por la pampa Llorando, llorando La mujer del minero Sus pies sangrando ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando Ay, 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 ay Si yo salgo a la pampa Voy a cantar No queremos extraños Que vengan a quitar Lo que nos da la tierra Nuestra tranquilidad Ay, 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 ay Yo defiendo mi tierra Porque quiero, porque quiero Secar el triste llanto De la mujer del pueblo Quiero que no haya sombras En el rostro minero Ay, 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 ay En el rostro minero Ay, 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 ay Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más A desalambrar A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya y de aquel De Pedro y María De Juan y José De Pedro y María De Juan y José Yo pregunto Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si no se han puesto a pensar Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos den A desalambrar A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya y de aquel De Pedro y María De Juan y José De Pedro y María De Juan y José Si molesto con mi canto Si molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya y de aquel De Pedro y María De Juan y José De Pedro y María De Juan y José Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más A desalambrar A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya y de aquel De Pedro y María De Juan y José De Pedro y María De Juan y José Chile limita el norte con el Perú Y con el Cabo de Horno Y con el Cabo de Horno Limita al sur Se eleva en el oriente La cordillera Y en el oeste Luce la costanera La costanera Y en el oeste Al medio están los valles Con sus verdores Donde se multiplican Los pobladores Cada familia Cada familia tiene mucho chiquillo Con su miseria Con su miseria Y en el oeste La papa nos la venden Pero para el bolsillo Pero para el bolsillo Pero para el bolsillo del extranjero Exuberante industria Donde labora Por unos cuantos reales Muchas señoras Muchas señoras Y así tiene que hacerlo Porque al marido La paga no le alcanza Palma escorrido Para no sentir La aguja De este dolor En la noche estrellada Dejo mi voz Dejo mi voz Linda se ve la patria Señor turista Pero no le han mostrado Las callampitas Mientras gastan millones En un momento De hambre se muere Gente que es un portento Que es un portento Mucho dinero En parques municipales Y la miseria Grande en los hospitales Al medio de Alameda De las delicias Chile limita El centro de la injusticia De la injusticia Miren que diablo El vinacho Hecho con agua y romero Miren que diablo El vinacho Hecho con agua y romero Se me sube a la cabeza Como si fuera sombrero Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Esa mujer está loca Quiere que la quiera yo Esa mujer está loca Quiere que la quiera yo Que la quiera su marido Él tiene la obligación Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Me gusta ver a los pobres Cuando están enamorando Me gusta ver a los pobres Cuando están enamorando El sombrerito a los ojos Y las hilachas colgando Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Cantando lejos Me consolaré Las mujeres no me quieren Porque tengo el poncho roto Las mujeres no me quieren Porque tengo el poncho roto Se arregla fácil muchacha Me saco este y me pongo otro Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Cantando me iré Silvando me iré Cantando lejos Me consolaré Arriba de un alto pino Estaba Santa Julieta Arriba de un alto pino Estaba Santa Julieta Haciéndose la coqueta Con Santo Tomás de Aquino Cantando me iré Silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré Cantando lejos me consolaré